Porque como a Dana se la compraron y así no se compraron nada Uy ahora que quiere Ahora es como tu perra, es como tu perra falsa Si Bueno tengo que dejar de jugar el jueguito este porque estoy jugando con Emiliano Vamos a caer a la bóveda, a la bóveda, cuéntate a la bóveda ¿Te acuerdas cuando siempre estaba ilusionado por caer allí? Si Me gusta el bóveda, me gusta el bóveda Dale, dale, dale ¿Tienes equipado todo de Spyro? ¿Tú desde qué temporada juegas de Fortnite? ¿Yo? Yo jugué de este, ¿cómo? El de Casenial de Riva, más o menos por ahí ¿Temporada 5? Ajá, por ahí Yo de la temporada 6, pero en otra cuenta no en esta ¿Antes tenías otra consola? No, era de mi primo, pero a veces iba y jugaba y eso Y tú tenías una cuenta Y te creas que tu propia cuenta ¡Pórrele, ven bro! Aquí está la bóveda, cae Y esta Voy Y esta cuenta la inicié en la temporada 1 del capítulo 2 ¿En la de Midas, no? No, en la otra, la de Blandito Ah, sí Y de esta temporada está en tu buchilla, eh Sí, yo quería el Blandito, pero en ese tiempo no tenía el placer Yo lo conseguí En el Nintendo Switch, yo la conseguí Es que, es que, a mí siempre me, a mí siempre me conviene A ver si ¿Tú, tú alcanzaste a tener a Lickin, a Lickin? No 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 me tocó nada, nada más tengo esta pinche pistolita A mí me quiere atender Vete, vete, vete Tú me va a dar algo, tú me va a dar algo, tú me va a dar algo Vete Vete Ah, un jabalí Sí, vete, vete, vete Vete, vete Ah, güey, me fui Espérame, vete ahí Pendejo Me fui Espérame ahí, voy contigo Sí, sí, yo voy a matar al coche Me voy a matar Alta el jabalí Pobre jabalí Vente, vente Vente Vete Vamos, vamos a matar a este bato una vez, ¿no? A ver si mirad Aquí no Ahí está Ay, ahí hay gente, ahí hay gente Mira ahí, un bato Full rush, full rush Full rush Tú por el otro lado y yo por el otro Vale, yo por este Uh, está dentro de la casa No, está acá, está acá, está acá Ya, muerto, uno muerto Muerto, muerto Me marca otro dentro de la casa Amigo ¿Ya eres los pasos activados? Tengo la nueva arma ¿La quieres? Eh, ¿cuál? La Minuzi Ah, ya la tengo Voy arriba Entro Ya la llevo por aquí, ya la llevo Está acá arriba, está acá arriba Espera, 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 espera Ah, que pentejo por... Vamos a ver Le iba a lanzar granada A la verga Me bajó toda la vida Ten, 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 ten Aquí tengo un escudo grande Pero gordo Aquí hay una pistola automática No sé si la vayas a quedar ¿Un talpich escudo? Mira, 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 mira No, espera Creo que abajo No, abajo hay una Oh, bueno, soy un Mira, el compito pesado El nuevo banco tirador tengo Mira ¡Ey! No, ya no te lo tomes Aquí hay una bombona ¿Una de qué? Bombona Guay, doy adentro No manches, me vas a matar Corre, miliano No, 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 no Ah, perfecto, perfecto Creo que esta se rompe hasta que ya te cura todo Si ves gallinas o un lobo Me lo dejas, ¿eh? Porque tengo una misión para completar la máscara de Haven Allá Ya, se acabó Ah, no, esta cosa es infinita, güey Mira, una gallina Una gallina, acá Acá ¿Dónde? Allá Ah, perfecto ¡Gallina! Adiós Que lo vaya bien, señora gallina Estoy jugando con teclado y ratón Y ya estoy aprendiendo a jugar, ¿eh? ¿Serio? Sí Bro, literal Yo nomás vi Cuando el güey estaba atrás de tu espalda ¡Un jabalí, 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 jabalí! ¿Dónde? Ven, ven, ven conmigo, ven conmigo Mira Ah, ya me lo marcó Ok, está ¡Jabalí! Adiós Ay, qué pedo, porque no Mira, vato, el hueso, los huesos de Katus Ah, sí A lo mejor vuelve para... Para el evento Ah, los... Oye Los vatos están... Oye, güey, güey En este... Están en este... En este mes es la temporada final Vamos... ¿Y si nos juntamos y vamos al evento final? ¿Tú y yo juntos? Sí, sí, sí El 20 de marzo es Ok, como... ¿Qué vas crees que voy a hacer? Mira que hay un comprado tesoro, güey A ver Tira Ah, no Tira Pero como no... Pero como no lo tenemos El mapa Por eso ¿Qué pedo? Ah, creo que acá hay otro, entonces ¿En dónde? Sí, no más No, vamos a ver... A ver, vamos a ver Si encontramos otro Esta, esta... Mira, acá hay otro Sí Mira, para ti No, yo tengo un azul Yo tengo un azul No, ya no hay Ya no hay ¡Ahí era otro! A ver 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 No, porque Porque ayer me descubrieron la gripa Y me dijeron Trae gripa Te ayudo, te ayudo Mira Yo voy a subir a tu casa Y me pedí a receta y no fui No Así ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú mañana vas a ir a la lucha? No Nada, no ¿Tú vas a ir? Yo sí Yo no ¿Para qué vas a ir? Dale, ¿por qué no vas? Está bien fea, güey No, güey Viene Psycho Viene Pagano Viene... Sí, sé Pero yo para aquí que ir a ver la lucha Mejor me voy al estadio Viene... ¿Cómo se llama? Los mercenarios Viene... ¿Vas a ir, güey? Los jinetes del aire Sí, güey Mentira Sí Ya ¿En qué fila vas a ir? Sí, güey No, no sé Todavía Yo lo único que sé Lobos Que cuando fue de la jaiba Voy a ir Uh, una huevete Te llevamos al estadio En vez de revista No, hombre Yo sí quiero ir a la lucha Picho estadio pedorro Ay Ay, no manches Güey Es mejor que la lucha Él es entre comisiones Y está bien pinche viejo No manches Después del estadio Ya lo arreglaron Ah, la verga Tengo una brilla ¿Eh? ¿Para qué la quiero ver en la... ¿Para qué la quiero... Ver la... Ahí... Si la puedo ver en la tele, güey? ¿Eh? ¿Para qué chingado? El pinche partida también lo puedes ver en la tele Sí, pega Ya está repetido Pero está más chido en el estadio Uy, gente, gente Yo no voy un pinche Un pinche Espera Gente, gente, gente Güey Muerto, muerto Yo lo maté Yo lo maté Yo lo maté Es mía Es mía Es mejor Mira, uy Mira A huevos Yo tengo doble arma legendaria Oh, sí Yo me lo maté Sí, yo me quedé Los de Spider-Man No manches Mira, güey Lo que hay aquí Ah, no me gusta Yo tengo una legendaria Yo tengo estas Uy, otro Y viene, otro Y viene, otro Y viene, otro Y viene, otro Otro pinche Spider-Man salvaje Ya lo vi Mira, lo vi Mira, es compañero Del otro, güey Horre, vivió ¿Quién sabe? Vamos, Emiliano Vamos, es tuyo Está muerto Ay, no manches No, no Ya no tengo ni vida, pendejo Está aquí Se está curando, güey Se está curando, pendejo No, me voy a dejar Compe, pendejo Te va a matar, te va a matar Atrás tuyo No, manches No, me está bien pendejo Al chile ¿Qué pendejo? Te mataron a ti primero ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos te mataste? Como tres Ay, mentidoso, güey No te mataste Esa ni uno Está bien pendejo Al chile, Emiliano Estoy bien pendejo Güey, yo me maté casi Todo Todo lo que se nos vinieron Yo me maté Uy, sí, 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 sí Sí, 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 sí Ay, ya, ¿Juegamos otras dudas? ¿O qué jugamos? Creativo Un parkour ¿Parkour? Traigo ganas de ganarte un parkour No, parkour, no, parkour No, qué cosa Creativo ¿Unos box fight? Sí, 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 como quiero Espérame, me voy a cambiar este Mejor un pdp, un pdp ¿No echamos unos pdps o qué? Va ¿El que pierda? El que pierda un pdp? Espérame, uno ¿O qué? Ok Me voy a ponerle Yo voy a jugar este Y va Vale no es que yo quiero congelar pero que tienes que ir construyendo y eso es más ah ya lo vi voy a poner mi traigo vamos a agarrar scar y spa y escudos ok no me pongo mi traigo el espiderman va a ganar el espiderman va a ganar no, al mejor te lo tengo con el espiderman no voy a comprar un baile yo tengo 3550 cuando me haga palito yo lo tengo un plato de lagrimas de cocodrilo por eso es el que me iba a comprar yo también lo quiero comprar pero después yo también me lo quiero comprar pero después quiero palito de pez me vas a comer un chingo de todos pero quiero palito de pez bueno yo voy a elegir las armas va palito de pez palito de pez y me sobra pal de verde a ver vamos a tenerla a ver voy a tener el juego eh porque nunca contestas el piche celular wey por no pagar plan se lo llevo el tercer bueno vamos a soltar vamos a soltar el francotirador vente el francotirador fuck y ya con eso pero sin gancho con gancho sin gancho no sigo sin gancho sin gancho era wey tu ponte el espas 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 me llevo me llevo lanzadera ey tampoco vale trampa no manches no voy en avance a agarrar la lanzadera no no vente para aca abajo vamos a ese suelo mira te voy a marcar aqui mira vamos aqui vamos aqui merito fuck orale vente orale vente mira te voy a espasar pero no vea dale esta listo 1,2,3 ey no vale wey que rata el caga es el fan de tu no sabía no sabía ay tampoco vale destruir no manches wey no vale arco no dijimos que son los car ey es que eres bien rata contigo no se puede jugar contigo no se puede jugar contigo no se puede jugar porque eres bien rata y todo lo destruyes luego pones esas madres no 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 solo eso hacen los ratas igual como tu es que el piche arco ya debes estar chillendome te hicimos solo escario otra arma pendejo venga apoco escuchaste la palabra arco no pegue no pegue pero esperia ponermelo mira wey sure piche cuadro dale dale 1,2,3 tú vamos no 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 v 없어 Ay, no manches, güey, te estoy huyendo Oh, no, rompí, güey Ay, no mames ¿Cómo rompó? Voy a romper, güey, si estaba arriba Y el mío también se rompió No, perdón, rompiste ¿Cómo? Si el mío también se rompió Rata, rata, está rompiendo Está rompiendo, malita rata Ahora ya, vamos echando Ahora ya sin PVP, ya, así vamos a matarnos Y sin arco Todos los putos me quedan, los putos usan ese arco ¿Eres puto? Porque todos los putos usan ese arco ¿No sabías? ¿No sabías? Ey, ya vais a deducer ese piche de arco Rata Ey, no mames, es que eres bien rata Ahora ya está venido, amando la puta cuenta Orale, va a estar aquí Ya me voy a cuidar Yo ya estoy aquí abajo No me ha vuelto ¿Tiriste como un momento y te despegue? Sí, güey Me timpé y todo No, mira, te estás esquipando otro arco Ya empate, ya empate Otro arco, no, ya no valen arcos, güey A la chingada me he caído Eh, ya no vale este arco, güey Ay, pendejo, me vi yo mismo Esa arma buena No es nada más que puse arco Que es el único que tiene Y eso que es azul, güey No chingues si tú tienes una SCAR No chingues si tú Hay agua, ya, mirar todo 33 Ay, ya, güey, dejamos para ese pinche arco, rata Ay, ay, qué ver, es así, rata Siempre ha sido así Ay, me dicen el gato y tú eres el pinche ratón ¿Qué? Ay, no sé ni cómo te vienen o no te apagas No sé ni cómo te vienen o no te apagas sí es un grupo y ahí no me niña mejor te voy a poner aquí reporte al jugador denuncia con el aquí reporte por qué quiero ah ok ah no mames wey es que no me puedes decir de pinche arco pendejo que no sirve ni verga jeje si lo sigues usando eres gay eh porque ahí te baneo puede decir que lo usas y te llevas a banear como vas a banear a ver ya ni te he dado con el arco no chungas a la verga no 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 vas baraja. No vas baraja. No vas baraja, no vas baraja. No mames, que pedo. ¿Por qué va a disparar esta chingada? La lonchera, déjala ya, tita. La lonchera, déjala ya. Ven, güey. Ven, pero por abajo. Te voy a ganarlo porque tú estás de trampa. ¿Tienes que te estoy viendo? No, mames, ¿qué pedo? ¿Por qué se rompió? No te metas, güey, salte. No me metí. Ah, que sí, porque te vi a ti. Ay, ya, ya, baja, no me matas si estoy arriba. ¿Qué es el puto de ganar altura? Eh, ya, baja, no me vas a engañar. Dice que me cortito, me voy a bañar, a ver. Eh, ya, órale, baja. Ya, baja, pendejo. No tienes miedo, güey. Güey, ya, baja. Ya, baja, ya, baja. Ya, baja, güey. La culpa es el puto grupo, eh. Ya, pero ya, voy a bajar. ¡Urale, pendejo! Sí, dos, dos, tres, tres minutos. ¡Pues ya me voy a... ¡Estoy abajo, güey! ¡Ajá, que me siento! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ajá, pero yo te maté, no mames! Te voy ganando, ¿eh? ¿Y por qué me importa que me estés ganando? ¡No! 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 ¡Uy, ya veré la mejor arma! ¡Ahora ya baja! ¡Yo bajo y tú baja! ¡Dale! ¡Ahora ya baja! ¡Voy! ¡Ya baja, güey! ¡Es bien rata! ¡Voy saliendo! ¡No, mu das! ¡No puedes! ¡Suscríbete! ¡No, mo das! Compa, ¡no más! ¿Puedes con trampa? Un poquito, un poquito Ya baja, güey Mira, me chingan No me dejan ni avanzar Paquita, sigue arriba, güey ¡No! ¡Ya vente, güey! ¡Ya vente, güey! ¡Ahí! ¡Garra, ya vente! ¡Me caí! ¡Pero aquí abajo! ¡No me hacía arriba, güey! ¡Aquí abajo! ¡Vente aquí conmigo! ¡Si quiera me chingan! ¡No me dejan avanzar! ¡Pero la zona estoy buenísima, güey! ¡No, pues! ¡Tienes a pinchar, güey! ¡Ya deja los pinches arcos! ¡Ya deja los arcos! ¡No puedes sin arcos! ¿No vas, pues, con arcos? ¿No vas, pues, con arcos? ¡Horra, güey, gente! ¡Ya viste! ¡No, no agarres esos putos arcos! ¡Ya he puesto a ese puto grupo, eh! ¡No! ¡Mira chinga! ¡No me dejan avanzar! No, no, no. No te estés curando. No mames, ¿cómo me bajas todo eso? Ya, te empate. ¿Y te bajó mucha vida? Sí, güey. Te dije que con la fama... Te dieron la cabeza y... Te dieron la cabeza. Con el cuerpo de la fama. ¿Para qué? ¿Para qué te agarra la fama? ¿Allá abajo? ¿Qué hay de comer? No sé ni cómo te pegue eso, pero está bien. ¡Viente para acá, güey! Espérame, chinga. Voy a agarrar mi arma. Vale, viene una fama. ¡Cierra! ¿Qué? ¡Va a agarrar una fama! ¡Qué no, chinga de madre! ¡Ya baja! ¡Ya deje ese pinche arco! ¡Ya deje ese pinche arco! ¡Curero! Solo si tú dejas la pinche arma esa. ¿Cuál? La que traes. ¿La fama? No, pendejo, la otra. La de los cohetes. Ah, está bien. Pero... Primero... Primero suéltalo tú. Bueno, ahorita lo suelto. Ahorita que te mata a alguien. ¡Ah! Muerto. Ahora sí, mira. Yo, 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 yo lo voy a saltar, ¿eh? Ahí está, mira. Soltado. Ya lo solté. Yo también. Vale. Tengo puras armas azules. Y ya no se valen narcos, ¿eh? Nos agarraron fancoteada. Pero vete para abajo, güey. ¡Ah! Ese vale. Ese sí vale. Está bien. Agarra otro. ¡Ese sí vale! Sí, podemos agarrar el otro. ¡Ya baja! ¡Ya baja! ¡Ya baja! ¡No te vas a hacer otro lugar más que desee! ¡Uy, güey! Pero vamos a buscar el arma que... Voy a buscar el arma que quería. O si no me voy a ir a comer. Ah, ya. Acá arriba. Está bueno acá arriba. Vamos. Vamos. ¡Buen! 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 y ven no te escondes nada mas y si no te curas ya eres inocurado y si no te estoy diciendo que vengas no que nada mas te escondes como lata porque no me estoy con eso en la esquina porque sabes que como yo no te puedo dar verdad yo también voy a agarrar un arma como sabes que como sabes pendejo con esta si te ganan asignadas no vale destruir we ay porque tu me destruyes con el pinche faraco ese te estoy destruyendo we pude estar en mi culpa que te pongas ahi te deje mas pinche pelon que esa roca no destruye el we no destruye el we sin destruir eh pendejo pendejo no te estoy viendo de peor arte pendejo a si se cual arma tiene si se cual la que tiene ahi te vas a ver lo que te va a pasar ah chingada madre no puedo ni finalizarla wey tu la iniciaste ay yo que voy a hacer no mames la feliz por eso la finalizaste no wey solo para que te ganes ah wey no para la otra por que? voy a comer aqui arriba en mi casa come mis cosas no manches voy a comer no no me dejan comer en mi cuarto wey no se mate bueno dejo que me mames ahi te dejamos dos ahi que? wikker wikker es caso wikker que paso? ya ahorita vengo voy a comer rapido si? si pero no te salgas del juego no no vas a salir bueno voy a comer si si no 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 que bueno yo no voy a jugar animal zoo piche emilia no come frijoles wey que re 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 c Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 嘘. knx autofinto. La pinche gente nada más, la pinche gente nada más me pide cosas como si fuera que Y encontraste tigres, gallinas, perros, mira tengo leones, tengo elefantes, tengo águilas, tengo gacelas No, jirafas todavía no, espérate wey, empezando, no chingues, cigüeña No mames, estate quieto, no mames, que ella quiere que tenga todo el pie, ahorita visité a un vato y tenía Pandas, changos, leones y osos, pinche vato, ¿verdad? Oiga, con B2 puedo conseguir un dinosaurio wey No, no tienes la de la cigüeña, ¿no tienes la cigüeña? Ah wey, no tengo Por ver videos, me dan animales wey, ahorita voy a conseguir un camello Y al rato voy a, ahorita, con otro video Si wey, ahorita con el otro video consigo un pinche dinosaurio, pero los pinches videos duran como un minuto Ya salta wey Y es de un juego que se ve chido No, pero voy a ver Yo ahora no quiero disparar, ven, ven Sabía wey, es que tú eres de esos Oiga, ¿y Dana, popis, le pecas el cigüeño? Te no sé chulada madre, yo estoy en la escuela, no sé Ahí está contigo, ahí está contigo Que no, pendejo Que no, pendejo Que no está conmigo La pinche, la pinche Dana, ahí en casa de mi tía, yo hoy no fui en la escuela Que aparte no entiendes Ya no hay pinches copetas, pendejo, no la viste Pero me lo voy a invitar contigo Si wey, tenía ganas de quitártela Ah, la madre, me salió el de Spiderman Ah, pues con la semana No, no sé si no podía salir ahí en el sucofe Si wey, si, pues me olvidaba Que ahora con esto Está chido eso de las misiones de las telarañas y eso Así te suele más fácil Tengo pizza Suelte la pizza Ah, pendejo Ah, mierda Por el evento pa' acá, chica 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 Por el evento pa' acá Deja, me convierto en Venom No, ese no No lo alcancé a conseguir Me llevé Me llevé todo Ah, que no, casi no Esa arma es mía, esa arma es mía ¿Para qué? Yo tengo una morada Bueno, aquí tengo la pizza ¿Qué quieres? Nadie está ahí Me la guardo Espera, suelte la pizza Que me falta Ah, no sé No, no, ya no Ahora te la guardo Quiero un pollo Voy por el picho pollo Yo soy de este tipo de personas A las que les gusta comer el pene Se te nota al chile, güey Al chile sí se te nota Tiena más traga Lo va a matar Lo maté Lo maté Lo maté yo, penejo Yo lo maté No mames, güey Me faltaba uno Chingas a tu madre, güey Me faltaba uno, penejo Ay, no mames Mira la puta pizza Ya no la puedes recoger Toma, el karma No, yo también me llevo uno Yo cuatro, por favor Ahí está, se acabó la puta pincha No mames, mi arma Así la tiro ¡A la verga! Una persona, güey ¿Dónde? Vete, güey Aguién, vete ¿Dónde, güey? ¿Y quién? Sí, güey, ¿cómo de que no? No te marca los pinches pasos No, 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 no ¡A la verga! ¡Estráijar el vato! ¿Está ahí arriba? ¿Está ahí arriba? No mames, guay Eh, güey ¡A la verga! Me caí No, güey, perostráijar Así que yo digo que nos vayamos No me deja los chingados Vente, güey ¡Ey, espérame! Pendejo, estoy aquí, ¿eh? ¡Estráijito!